No me ha nacido, que no me ha esperido, como yo No me ha ganado, no me ha ganado No entraré violando Chau amor, me ha ganado, me ha ganado No me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado Chau amor, me ha ganado Tratrice, untao en esa suabunda, gachi Irte, quererte, yo daré de mi amor Y que tú me correspondas, esa es mi ilusión